¡Aló, hombre! Deja que mi dulce palabra penetre en tu alma como esta canción Deja que en cada madrugada llegue a tu ventana hablarte de amor ¿Qué importa que diga la gente que un hombre prudente se dio la razón? No temas que yo soy consciente y si te voy a ver ya saben quién soy No temas que yo soy consciente y si te voy a ver ya saben quién soy Deja que me muera llorando ¿Qué importa que yo sufra así? A mi el viento no me hace daño como el que me hace coír A mi el viento no me hace daño como el que ahora me hace coír y mi el no se puede llorar rogándole a una mujer ¿Qué vida tengo que llevar? ¿Qué forma se sabe perder? Dios mío Quiero que me hace mochi Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!